Por muchos años se ha creído que no estamos solos en el universo. Cada vez es más común que las personas de todo el mundo aseguren haber visto objetos voladores no identificados en el cielo. Aunque lo más sorprendente de todo es que se ha descubierto la presencia de ellos en pinturas ancestrales. De acuerdo con información de Yahoo, uno de ellos se refleja en la obra de la Crucifixión de Cristo de 1350. Aunque también son visibles en el milagro de la nieve. La Virgen con San Giovannino, el triunfo de tapiz de verano de 1538. Israel, pon tu esperanza en el Señor y el bautismo de Cristo. Como se mencionó anteriormente una de las pinturas ancestrales en las que se percató de la presencia de ovnis. Es en la Crucifixión de Cristo de 1350. La cual está sobre el altar del monasterio Bisoki de Kani en Kosovo. En esta obra de arte se ven a dos ovnis en ambas esquinas superiores. El de la esquina derecha. El piloto parece estar mirando hacia atrás a la nave detrás de él. Y ninguno de estos pilotos tiene un halo a su alrededor. Lo que descarta la posibilidad de que sean seres divinos o representen objetos de buceo. Por otra parte se encuentra también en el milagro de la nieve. Pintura que fue realizada por Masolino da Panical. Y retrata la leyenda de la nevada que ocurrió en un caluroso día de verano en Roma en el siglo IV. Jesús y María parecen estar observando el incidente desde lo alto de una nube. Pero detrás de ellos hay muchos objetos en forma de disco. También los ovnis estarían presentes en la obra de la Virgen con San Giovannino. Donde se muestra una nave en el aire en su esquina superior derecha del hombro de la Virgen. Algunos han especulado que su posición es tal. Que parece que está tratando de proteger a sus hijos de ese objeto alienígena. Además se ve un hombre mirando a ese ovni. Y a su perro ladrándole. En el triunfo del tapiz de verano de 1538 se observan también muchos objetos voladores en forma de platillo. En la sección superior. No se ha formulado ninguna teoría sólida hasta la fecha para probar cualquier conexión con esos objetos. Que posiblemente sean ovnis. Por último en este recuento de pinturas ancestrales donde se ha percatado la presencia de ovnis. Mostramos la obra Israel. Pon tu esperanza en el Señor. De la que no se sabe quien la creó. O su fecha exacta. Pero la leyenda incluida dice. Israel. Pon tu esperanza en el Señor. Esta pintura representa un enorme ovni flotando sobre una iglesia en llamas. El bautismo de Cristo de 1710. Que hoy en día se encuentra en el museo Fitzwilliam en Cambridge. Y que fue pintado por el artista holandés Aert de Gelder. Refleja un conocimiento secreto al público. Pues muestra cuatro columnas de luz que se emiten desde un objeto similar a un disco sobre el bautismo que ocurre debajo. Algo por demás misterioso. E interesante. Gracias.